señores se ha acabado ha finalizado lo que es el trayecto del concord ya es oficial son y playstation lo anuncia el juego cierra lo que son sus servidores a totalidad a poco menos de dos semanas de haber sido lanzado el videojuego y no solamente eso sino que también van a ser reembolsos prácticamente van a reembolsar el videojuego a todo el mundo que lo compró y bueno y que lo solicite obviamente con tiempos de espera que van de este un mes o dos meses en la playstation store y de 10 o 7 días o dependiendo más o menos del país en donde estés en tiendas como steam y epic games vamos a ver lo mismo no es pc básicamente pc vamos a leer la noticia porque tengo aquí algunos datos muy interesantes de lo que ha estado pasando concord se ha convertido oficialmente y no solo en el mayor desastre en el mayor fracaso de sony playstation como compañía sino también de los videojuegos en general en lo que es la historia de los videojuegos ya hay quienes están comentando en los foros las redes en fin en todo esto que el concord fácilmente ha salido mucho peor en lo que es desastre comercial a este y no es muy descabellado ya que si mal no recuerdo lt fue incluso desarrollado por un solo una sola persona y obviamente estamos hablando de que de la década de los 80 finales bueno transcurso de los 80 no obviamente no se invirtió tanto en este videojuego estamos hablando de dos épocas distintas en cambio el concord se gastaron esta gente fue el world bueno sony sony playstation se gastó casi 300 millones en el videojuego con lo cual yo creo que el concord como vuelvo y digo se posiciona como el mayor fracaso en la historia de los videojuegos vuelvo y digo repito esto han cerrado todos los servidores del concord y van a hacer reembolsos a todos los que lo soliciten que ya hayan comprado el juego una vez se efectúe lo que es el reembolso ya no habrá acceso al videojuego firewall estudios está en la cuerda floja yo creo que esta gente es base del próximo estudio que va a cerrar sony con total diferencia vamos a leer la noticia para no hacerle más largo lo que es la introducción y lo tenemos aquí playstation cancela el servicio de concord si el cierre el juego después de menos de dos semanas y ofrece reembolsos completos muchachos vamos a ver que esta situación está increíble firewall que estudios anunció que cerró los servidores del concord y que ya no venderá el juego en menos de dos semanas después de su lanzamiento en una publicación de blog del blog oficial que vamos a leer esa publicación también no se preocupen el director de juegos de firewall estudios ryan ellis anunció en este momento hemos decidido desconectar el juego a partir del 6 de septiembre del presente año y explorar opciones incluidas aquellos que lleguen mejor a nuestros usuarios podemos incluso subrayar esta parte y a lo mejor a lo mejor se abre una mínima brecha una muy muy mínima brecha aquí de que el juego sea free to play yo creo ahora me imagino que ahora mismo sony estaría que estás hablando en el backstage estarán haciendo quizás reuniones o ya habrán hecho reuniones con firewall para decidir qué van a hacer finalmente con el videojuego si el videojuego lo van a poner free to play como muchos han estado diciendo que va a pasar en las últimas en los últimos días o si finalmente el videojuego lo van a cerrar de pies a cabeza si le van a reembolsar el dinero a todos y cierran el videojuego ok esas son las dos posibilidades o que lo hagan free to play o que el juego pues ya lo borren de la faz de la tierra como que si nada hubiese pasado de este luego es un triunfo para nosotros como usuarios que no aceptamos ya este tipo de de este tipo de productos repletos de boquismo ellos ya saben que la estrategia les ha fallado en el cine y la televisión y ahora quieren acaparar lo que es el mundo de los videojuegos y meternos toda su basura agendista mediante estos productos pero bueno sigo leyendo también compartió que la compañía ofrecerá reembolsos completos mientras determinamos el mejor camino a seguir las ventas de concourse cesarán de inmediato y comenzaremos a ofrecer un reembolso completo para todos los usuarios que hayan comprado el juego en playstation 5 o pc si compraste el juego para playstation 5 playstation store o direct se emitirá un reembolso a tu método de pago original como ya mencioné en playstation store o medios relacionados a playstation este reembolso puede tardar de uno a dos meses eso es importante que lo sepan los usuarios de playstation que estén viendo este vídeo y que lamentablemente hayan pues adquirido el concor en su momento el juego estuvo plagado de comentarios negativos desde el principio ya que muchos usuarios criticaron el juego por sus diseños feos y la promoción de la ideología transgénero con la inclusión de pronombres sweet baby incorporated detectó la lista de correos de steam este es la famo el famoso perfil de steam que va detectando cuáles juegos están trabajando con con sweet baby y señaló a fines de mayo así que el el jodido robot tiene pronombres en el próximo juego de sony ok y aquí vemos la publicación ya desde hace un tiempito no de este mayo del presente año se ya se estaba dando a conocer de lo que pintaba este videojuego de toda la ideología con la que venía detrás y el tiempo nos ha dado la razón recuerden y aquí haciendo un pequeño paréntesis chicos para seguir leyendo recuerden que hace unos muy poquitos días publiqué un vídeo sobre una por una reducción en los servidores del concorre los tiempos de espera para algunos usuarios estaban ascendiendo incluso hasta ocho minutos de espera al momento de hacer el match making lo que me da totalmente la razón a mí y otros canales que si estábamos dando la voz de alarma en ese momento de que mucha atención con el concorre porque estaban quitándole recursos logísticos al videojuego a nivel de servidor y con lo cual pues ya eso era un aviso de una eliminación segura ya saben continuamos leyendo aquí el usuario de x manga layer también se burló dios mío finalmente un tanque jugable literalmente aquí ya la gente empezaba a burlarse del videojuego de lo que eran los diseños y todo eso ya todo era una fiesta a partir de ese momento en lugar de abordar estas preocupaciones firewall estudios decidió ignorarlas en una entrevista con billy si el director de propiedad intelectual de la empresa kim crains afirmó si este 3 si ese trailer ese momento es una pequeña parte de todo lo que hemos estado trabajando durante años y años estamos entusiasmados por el juego y la propiedad internet intelectual y porque el juego esté en manos de la gente que la propiedad intelectual esté en la mente de la gente bueno aquí un mensaje un poco confuso típico no de estos boques pero sigo leyendo ella continuó personal personalmente estoy muy emocionada por la propiedad intelectual por la que la gente podrá adentrarse en la guía galáctica si es algo que el que se puede hacer porque estas viñetas salgan semanalmente comenzarán a enamorarse de la profundidad de los personajes eso es algo que sus historias de fondo nada de eso es algo que se puede obtener en una pequeña porción recordemos que la gente del concord tenía incluso planes de semanalmente o creo que quincenal poner como una serie de cortos animados así como han hecho sonic los juegos de sonic también estas estos materiales promocionales en canales de youtube ellos tenían esa intención y hay que decir en honor a la verdad que la calidad del anime mostrado oye no era el mejor no del mejor tan solo pudimos ver un solo episodio y creo que vamos a ver tan solo uno solo después de todo esto que ha pasado pero lo cierto es que la calidad del anime oye no era tampoco tan tan mala es lo que era el detalle de las animaciones y todo no era el mejor yo sé que los más puristas en el anime quizás me caigan un poco a palos por ese comentario pero realmente el anime tampoco tenía una pinta tan 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 mal estaba ahí buenísimo ahí mejorcito podemos decirlo así no estaba tampoco tan mal caso contrario al videojuego que es un desastre el videojuego concord eso no hay por donde cogerlo eso ya es una historia ya muy distinta seguimos leyendo aquí ella continuó personalmente estoy ok sigo aquí pero es un comienzo añadió cranes hay algo ahí así que me alegra que la gente lo haya visto me alegra que hayan participado y no veo la hora que vean más de que vean todo lo que hay ahí señores atención con esto cuando el juego se lanzó lanzó su acceso anticipado en julio sólo tuvo un recuento máximo de usuarios de 1124 personas esta noticia también la pasamos aquí en el canal y ya esto daba la voz de alarma una una alarma más de que el videojuego repleto de boquismo como lo que es el concord estaba destinado al fracaso absoluto cuando el juego entró en beta abierta apenas mejoró con un pico de usuarios simultáneos de 2.388 si bien el pico de concurrencia aumentó en steam entre el acceso anticipado de la beta abierta un informe de truth office indicó que la cantidad de usuarios en playstation disminuyó mucho y es que con el paso de las semanas nos dimos cuenta de que con cada beta publicada del videojuego era menos la gente que lo jugaba para mí y hacemos vamos a seguir leyendo los datos para mí el punto de inflexión del concord fue a partir de la segunda beta que hizo la segunda y última beta que hizo antes del lanzamiento fue ahí ya con ese punto de inflexión en el que ya nosotros sabíamos que este videojuego no iba a triunfar y de que no había por donde tomar este videojuego que este videojuego estaba destinado ya al fracaso no sé para ustedes si están de acuerdo con esto pueden dejármelo incluso aquí en los comentarios pero para mí ese es el punto en el que ya todos absolutamente todos ya abrimos los ojos y nos dimos cuenta de que el concord iba a fracasar de manera absoluta fue a partir de esa segunda beta cuando ya dijimos ok teníamos nuestras dudas pero finalmente ya sabemos que este videojuego no va a ninguna ninguna parte bueno lo que vemos aquí básicamente chicos es un pequeño recuento no hay mucha no hay mucha más información esto ya lo hemos leído en pasadas noticias no y vamos a ver el comunicado oficial que lo tenemos aquí en place en el playstation blog dice una actualización importante sobre concord de una manera bastante interesante curiosa anunciando prácticamente que el juego ya va a ser totalmente destruido no por lo menos de momento es lo que se sabe y comienza el comunicado de este modo fans de concord hemos estado escuchando atentamente sus comentarios desde el lanzamiento de concord en playstation 5 y pc playstation 5 pc y queremos agradecerles a todos los que se han sumado al viaje a bordo del north star su apoyo y la apasionada comunidad que ha crecido en torno al juego significaron mucho para nosotros sin embargo aunque muchas cualidades de la experiencia resonaron entre los usuarios aquí lo dicen de una manera muy amable muy dulce la comunidad prácticamente que se hizo encima de este videojuego en la inmediatamente hubo lo que es un repudio total hacia el videojuego y esto aumentó cuando ya se supo que el videojuego estaba haciendo acceso asesorado por sweet baby recordemos que firework estudios que son los responsables del concord trabajan muy estrechamente con sweet baby y yo creo que firework como ya mencioné al inicio del vídeo está destinado a desaparecer chicos bajando por lanzamiento ok no tuvieron el éxito que esperábamos por lo tanto en este momento hemos decidido dejar de ofrecer el juego fuera de línea a partir del 6 de septiembre del presente año y abordar opciones incluidas aquellas que lleguen mejor a los usuarios como digo esto puede significar claramente chicos que el videojuego puede existe una mínima posibilidad de que vaya a ser free to play quizás pero obviamente el tiempo hablará mientras determinamos cuál es el mejor camino a seguir las ventas de concord se serán de inmediato y comenzaremos a ofrecer un reembolso completo a los usuarios que hayan comprado el juego en playstation 5 y pc vamos a ver aquí algunos detalles los clientes que hayan comprado en otras tiendas digitales recibirán un reembolso a continuación encontrarán más información sobre los reembolsos en sting y epic tienda de sting la tienda de sting reembolsará le importa a los usuarios que hayan comprado el juego en los próximos días sting enviará una confirmación de reembolso una vez que se haya procesado en la epic games store epic games store reembolsará el dinero a los usuarios que hayan comprado el juego bueno básicamente aquí vamos a ver los minoristas a ver los reembolsos de otros minoristas para los clientes que hayan comprado una copia física en una minorista fuera de playstation atención aquí yo no sé qué gente fue capaz de comprarse este juego siquiera pero bueno sigo leyendo directamente consulta el proceso de reembolso del minorista donde lo compró para obtener su reembolso una vez reembolsado los usuarios ya no tendrán acceso al juego les mantendremos informados y agradecemos de nuevo a todos los que se han unido a nosotros en la galaxia concord o sea que aquí en esta parte quienes la van a tener un poquito más complicado a mi entender son los usuarios que compraron este juego en tiendas minoristas porque porque estarían ya sujetos un poco estarían un poco a la deriva de lo que es esa tienda en donde compraron el videojuego una situación que se puede complicar para aquellas personas que compraron ese videojuego fuera de lo que es el entorno ya sea de steam o de sony playstation chicos como decimos acá tenemos también algunos comentarios por parte de la comunidad aquí vemos este usuario que dice por igual que se acaba de cerrar los servidores de concord el juego no ha durado ni dos semanas jamás había visto algo así es el mayor fracaso de la historia de los videojuegos hoy yo voy en consonancia con esto yo creo que el concord como digo ha superado por mucho a desastres históricos en el mundo de los videojuegos como es el eté yo creo que ya lo ha superado por mucho mucho ojo con el 2 born que es otro juego woke que anda por ahí pululando que yo creo que esa gente también que ya los van a cerrar dentro de muy 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 poquito porque también ha sido otro fracaso rotundísimo el del 2 born sigo acá aquí hay algo curioso que se publica nintendo acaba de publicar un trailer de mario y luigi titulado bienvenidos a la concordia solo un minuto después del anuncio del concord se están descojonando en la cara de sony básicamente y bueno nintendo y otras compañías suelen a veces hacer pequeños jueguitos de palabras esto no sería nada nuevo esto que estamos leyendo aquí las empresas como que se lanzan indirectas hacen como este flow medio gracioso no en los textos pero la gente sabe la gente es lista y la gente la gente se la lleva como decimos aquí en dominicana la gente sabe todo esto y miren este este se me gustó los seis usuarios de concord en todo el mundo en medio de un partido cuando son ingratido el juego de la existencia están todos aquí desapareciendo todos aquí desapareciendo hasta el pobre gato se va mira lo que dice este el cabruto dice concord está oficialmente eliminado y ahora que continuaremos con lo que hemos estado haciendo seguimos con la presión no de hecho la duplicamos haremos el que el boicot sea un mayor asegurándonos de que siempre tengan en cuenta que nosotros la comunidad de usuarios no queremos tonterías de diversidad en nuestros juegos y yo creo chicos que para él finalizando ya este vídeo y no quitarles más tiempo yo opino que el concord vuelvo y digo puede ser un punto diferenciador un punto de inflexión como lo quieran llamar para que ya lo que es la industria del videojuego vaya bajando un poco lo que son sus ganas de meternos este tipo de juegos totalmente con ideologías forzadas juegos de muy baja calidad que finalmente no conectan con lo que el videojuegador no levantan ese hype y es lo que ha pasado con el concord es algo que va a ser recordado históricamente en los videojuegos dentro de varias décadas esto va a ser material de muchos artículos de blog de futuros vídeos de youtube haciendo recuentos de los más grandes fracasos de la historia yo creo que este juego se puede ya colocar junto al et en lo que son los más grandes fracasos en la historia y yo creo que el concord va a ser ya un aviso a navegantes para que ya más gente estos estudios ya frenen lo que son sus intenciones o por lo menos le bajen un poco a sus ganas de meternos juegos con ideología forzada totalmente a las órdenes de lo que es la agenda 20 30 este tipo de títulos agendistas van camino al fracaso total a la desaparición dos born vas va a le va a pasar exactamente lo mismo el 2 born y yo realmente estoy muy complacido muy feliz de que este tipo de juegos haya fracasado y de que nosotros la comunidad de usuarios nos hayamos parado firmes en frente y no hayamos apoyado esta basura de videojuegos que qué bueno que ha desaparecido ya para siempre bueno si no es que se deciden a meterlo free to play pero yo creo que aún siendo free to play sony está consciente de ello de que nadie lo va a jugar yo creo que yo creo que son y lo sabe muy bien yo creo que son y está muy al tanto muy pendiente de que aunque ellos decidan poner este juego como free to play nadie lo va a jugar yo creo que esto ha sido ya el cierre definitivo del concord y en los siguientes días les estaré trayendo algunas informaciones de los planes que tenía firewall estudios con el concord por ahí se viene otro videíto muy interesante en el cual vamos a estar comentando un poco más de esto pero bueno chicos yo me voy despidiendo con esto de momento tenemos la actualización sobre el final del concord la eliminación total del concord cierran todo lo que son los servidores del juego se aproximan reembolsos masivos para todo aquel que ha comprado el videojuego gracias a la gente que me sigue apoyando en este canal gracias por las suscripciones los comentarios compartir mis vídeos que eso es muy muy importante con quien a las personas que le pueda ser de utilidad gracias también por los me gusta y activar la campana de las notificaciones y también a los miembros del canal chicos como son marcelo y damián que siempre me están apoyando hay mes tras mes chicos cuídense mucho nos vemos luego en más noticias y en vivos aquí en el canal y una vez dicho eso bye bye